Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el mal Solo con pensarnos y acelerar el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que mutarlo sin ningún apuro Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Fima las paredes de tu laberito Y acelerar tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso mentando No sé qué estás pensándolo Te voy a enfrentar, a mí estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa nena está buscando de mí pam, pam De prueba de mi boca, a ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta destreza Creo que la magia se apuntó en la cabeza Si yo